Este 5 de diciembre es el Día del Voluntariado y con él el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja destaca esta fecha como lo resalta el comandante de la institución, el Capitán Alexander Díaz. Hoy 5 de diciembre es el Día Internacional del Voluntariado, es la única fiesta que nosotros como institución bomberil celebramos. Acá está reunido con toda la familia de nuestros bomberos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, celebrando una tarde muy amena. Arrancamos esta mañana muy temprano dándole gracias a mi Dios para que nos sostengan esta lucha día a día sirviéndole a una comunidad como es nuestra comunidad de Barranca Bermeja. El oficial recuerda cómo está conformado este Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja. Contamos con, o hay conmigo, 89 unidades bomberiles entre oficiales, suboficiales, bomberos, que prestan su servicio las 24 horas del día. Venimos, como usted dice, los equipos optimizando nuestro parque automotor, adquiriendo equipos y herramientas gracias al apoyo que nos da la Administración Municipal con el tema de sobretasa bomberil. Vamos, creo yo, que por un excelente camino, vamos fortaleciéndonos y vamos al ritmo al que viene creciendo nuestra ciudad, avanzando, pero sin duda de la mano con nuestros bomberos día a día. Rostros de bomberos y sus familiares han mostrado la complacencia de ser parte de esta institución.